Inconformismo ciudadano por la forma de liquidación de la sobretasa ambiental en Cartago Valle. Pago de impuesto a la CBC. En el año 2021, los predios estaban conservados, actualizados, y la forma de liquidación del impuesto predial era el predial rural vigencia actual por el 15%. O sea, este valor, el predial, se multiplicaba por el 15% y nos daba la sobretasa ambiental. Para el año 2022 se hizo la actualización catastral por el gestor catastral, la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle y el operador Valle Avanza. Pero allí, en esa liquidación, también se hizo una modificación a la forma de liquidación del impuesto de la sobretasa ambiental. Entonces ya la base agravable para liquidar la sobretasa ambiental es el avalúo catastral. La base agravable, en mi caso, digamos que mi predio pasó de valer 197 millones a 4,426 millones, 492 mil. Un aumento del 2,137%. Y allí me encontré en este recibo que vi, que está acá, que hicieron el siguiente cálculo para el avalúo catastral, para sacar la base de la sobretasa ambiental, que es avalúo catastral por el 0.15% o el 1.5 por mil. Me da este valor, 6.639.740. Cualquiera de las fórmulas es correcta. Si aquí está discriminado, pues, el predio real rural, sobretasa ambiental, sobretasa bomberil, el impuesto que tendría que pagar eran 43 millones de pesos. Bueno, hice yo el cálculo con la fórmula anterior del año 2021, ¿sí? Que era multiplicar el 15% por el predio real rural, ¿sí? Serían por esos 35 millones y me daría 5 millones 311 mil 790, ¿sí? Una diferencia menor de 1 millón 382 mil 948. Digamos que el impuesto predial se me incrementó un 3.1%. Entonces, la fórmula que utilizaron fue una fórmula más costosa, más onerosa. Bueno, digamos que sabe cuánto es el aumento de esa sobretasa ambiental, cómo lo están liquidando, es de un 25%. Pero miremos aquí el acuerdo municipal de donde se rige este aumento. Es el acuerdo 035 del 28 de diciembre de 2022. Es decir, ese aumento, ¿sí? Ilegal, ¿sí? Solo vinieron a plasmarlo el 28 de diciembre, un año después. Eso, digamos que el residuo lo tuvieron que corregir, pero ahí se da uno cuenta, digamos, cuál era el interés original. Aquí vamos, aquí lleguemos al artículo, para leérselo, porque es importante que lo tengamos en cuenta todos acá. Es el artículo 72. Y ya voy a llegar. Sí, entonces, ¿qué dice ese artículo 72? Artículo 58. No me puedo pasar. 61. El artículo... 63, 65. Ya voy llegando. Artículo 68. Aquí estamos. Bueno, artículo 72. Hecho generador. La sobretasa ambiental recae sobre el avalúo de los bienes inmuebles ubicados en el municipio de Cartago, independiente de quién sea su propietario o poseedor. Bueno, artículo 73. Base agravable. La base agravable para liquidar la sobretasa ambiental corresponde al valor del avalúo catastral de los bienes que sirve de base para liquidar el impuesto predial unificado. Artículo 74. La sobretasa con destino a la protección del medio ambiente que trata el decreto reglamentario 1076-2015 es del 1.5% por mil o el 0.15% sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y como tal cobrará cada responsable del mismo discriminado en los respectivos documentos de pago. Eso es lo que les acabo. Es decir, la norma la modificaron un año después de haber impreso el primer impuesto con esta nueva forma de liquidar que fue el 28 de diciembre. Entonces, digamos que aquí estamos en una cantidad de irregularidades, sí, de proyecciones que se habían hecho no solo para subirnos de esa forma el impuesto predial y el avalúo catastral, sino que también la sobretasa ambiental. Bueno, Cartago, hoy estamos en una situación bastante complicada. Creería que nos debemos unir todos los cartagüeños para tratar de ir poco a poco resolviendo este tema del impuesto predial y la sobretasa ambiental porque realmente nos está afectando. Y el problema que es que se están burlando de los cartagüeños. Concejales de aquella época, no de ahora, salieron a celebrar que bajaban del 15% al 1.5%, la sobretasa ambiental, pero no explicaron sobre qué, si era sobre el impuesto predial o sobre el avalúo catastral. Lógicamente, esta forma nueva de liquidación es mucho más costosa, mucho más onerosa y va en contra del bolsillo de los cartagüeños. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier comentario, pues, estaré pendiente. Muchas gracias. Gracias.